Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero utiliza los diferentes fundamentos para así realizar diferentes trabajos. La representación del fundamento de Mamá Chola, la caridad del cobre, a los que muchos conocen por Chola Huengue, es también parte importante en los fundamentos que posee el gangulero, ya que es dueña del amor, de la desembocadura de los ríos, de las mujeres que están en estado, y a la vez es bella y con ella se hace un trabajo para el amor. Bueno, es cierto que estos fundamentos pueden estar presentes todos ellos para realizar trabajo sin tener que utilizar la enganga ni sacar la enganga de donde está. Es importante que sepa que la enganga no debe sacarse del sitio donde se encuentra, ya que ella tiene sus energías y sus corrientes habituadas al sitio que ella se encuentra. Por eso es importante, sobre todas las cosas, tener fundamentos para trabajar con esos fundamentos y así no tener que mover la enganga, ya que cuando se mueve la enganga usted está en el aire. Esto quiere decir que en ese momento, si hay algún palero o anculero que está en guerra con usted y manda un arreo, éste lo puede coger usted hasta por la espalda y ocasionarle graves consecuencias. Por eso se trabaja con los fundamentos y es necesario que la enganga tenga los fundamentos que necesitan para poder mover los fundamentos que son las piezas con que usted puede trabajar. Mamachola es importante tenerla ya que sirve para el amor y mantiene un balance en lo que es el munanzo congo. Ella no se sabe cuando está brava, pero cuando se trabaja con ella, esta deidad puede ocasionar daños grandes no solo en el matrimonio de la persona que le hacen el trabajo, sino también en el problema económico. Cuando trabajamos de esta forma, siempre estamos remontándonos a cientos de años atrás. Los fundamentos se pintan de acuerdo a la identidad que se va a trabajar. Podemos ver que está el Cuyo Lucero Monte Leguá en el centro y está al costado Mamachola, la caridad del cobre o Chola Wengue. Podemos ver arriba un soplete, podemos ver las diferentes firmas de una calabaza que están representando a Mamachola y así vamos a ver diferentes fundamentos con que el Tata, Iraka, Batalla, Mundo, trabaja. Cuando estamos representando estas formas primitivas, siempre es bueno conocerla y aprenderla de esta manera y de esta forma que yo se la explico a usted. Cada trabajo está escrito hace cientos de años y solamente se mantiene el ritual ya que estos trabajos han surtido efecto a través de los años. Nunca podemos hacer un trabajo inventado, ya que inventar nos trae consecuencias graves porque muchas veces no conocemos lo que estamos haciendo. Y es menester saber que lo que usted hace tiene que estar bien para que estos fundamentos cumplan con los mandatos que el Tata quiere para que la enganga ayude a realizar el trabajo. Muchas veces nos hemos preguntado si en realidad todos estos trabajos pueden funcionar. Estos trabajos pueden funcionar siempre que usted lo haga correctamente y usted tenga las piezas necesarias para usted hacer los trabajos que tiene que hacer. No importa que sean parecidas o iguales, pero tienen que tener los fundamentos que la enganga necesita para tener así la fortaleza necesaria. Cuando hacemos una flecha de esta forma, estamos representando a mamá chola, la caridad del cobre. Cuando pintamos cuatro círculos, estamos representando cinco círculos, estamos representando a mamá chola. Si bien cada trabajo es importante, ya que conlleva en sí la fuerza y el poder necesario, cada flecha pintada está representando una deidad. Y así podemos llamar a los inquisis de engangas espíritus que trabajan junto a nosotros. Muchas veces el palero puede llamar a los espíritus, los espíritus no acudir, pero siempre que usted hace una patipemba o un signo mágico, las identidades acuden ya que en vida ellos eran paleros. Por eso siempre se sabe que los trabajos o las patipembas pueden ser pintadas delante de cualquier fundamento de cualquier munanzo congo, ya que ellos conocen sus firmas y de esa forma se desenvuelven. Esta flecha que están representando también a mamá chola, con cuatro círculos, con camino de lucero, el cuyo es el guá, al cual va a estar funcionando para abrir los trabajos. Si bien podemos hacer aquí un trabajo para el amor, utilizando dos muñecos, utilizando palo vencedor, jala, jala, benhamí, y amao, y muchas veces taparlo yo puedo más que tú, utilizando una cazuela de barro con piel de abeja, melado de caña, dimbo musenga, y en diambocín colo. De esta manera podemos realizar un trabajo para el amor alante de estos fundamentos invocados en el fundamento de mamá chola, la caridad del cobre, que es dueña del amor, dueña de la barriga, de la desembocadura de los ríos, dueña del loro, donde ella puede mandar un baño de despojo con miel de abeja, untándose la mujer, miel de abeja en todo el cuerpo, y bañándose con hierba, botón de oro, ripiada en el agua, y esto puede darle desenvolvimiento a la persona, y también puede darle desenvolvimiento en el amor. Por eso, cuando pintamos un signo con una carabela, con flechas arriba, estamos representando los espíritus de mamá chola, la caridad del cobre. Siempre pintamos cinco ceros, y esto nos está representando los caminos de mamá chola. Si bien la calabaza nos representa también a mamá chola, o chola huengue, es parte importante cuando se pide, o cuando se hace un trabajo, se puede utilizar imanes, hembra y macho, al realizar cualquier trabajo, para el amor, una cazuela de barro, dos muñecos, el semen de la persona, o pelo de la persona, de la cabeza, o uñas, y esto nos va a servir para hacer un trabajo para el amor, muchas veces cubriéndolo, después con un paño amarillo. Nosotros no estamos haciendo el trabajo, simplemente estamos enseñando las patipembas que pueden ser utilizadas para un trabajo, para el amor, cuando usted quiera hacer un trabajo para atraer a cualquier persona, utilizando los dos nombres de la persona, como es natural. Repetimos, palo ven a mi, jalajala, llamado, vencedor, yo puedo más que tú. Y, de esta manera, raspando los palos, en la miel de abeja y melado de caña, vamos a obtener una obra que vamos a prender con una vela, alante de los fundamentos, durante cinco días, y después entregar esa obra a la persona para que bien la tenga guardada en un sitio donde pueda prenderle vela de vez en cuando, alimentarla muchas veces con sangre, trayéndosela al palero en el término de un año. De esta manera, los espíritus van a estar alimentándose y no van a irse ni a escaparse, ya que no pueden alimentarse y vienen a los fundamentos o a la enganga a poder tener o recoger fuerza de las corrientes y alimentarse de la menga o sangre que el palero da a los fundamentos. Mamá Chola juega una parte importante donde existen fundamentos de Mamá Chola y estos son muy fuertes cuando una hija de Mamá Chola, la caridad del cobre, trabaja con ellos. Son exitosos en hacer trabajo para el amor y muchas veces trabajos de mal azarte que juegan una parte importante porque se representa un espíritu como si fuera Mamá Chola pensando que es bueno y lo que viene es hacer daño. Los paleros muchas veces utilizan a Mamá Chola para hacer daño a las personas, para romper matrimonio, para extruir la economía que tiene la persona y muchas veces si va al río esa persona puede hasta ahogarse ya que ese uso corriente en el río puede estar muy fuerte y llevarse a la persona. Esto es traducido a las formas primitivas de los munanzos congos y así poder estar más claros de los trabajos que podemos estar haciendo alante de estos fundamentos en unión o complemento o mezcla o convite de todas estas formas primitivas. Un salam aleco para todos los tatas, tatahitas, yayengueyo y que Sambiampungo cutare en todos los diamas de Agüey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy aprenda para que pueda mandar.